Hola, estamos en la telutería Canina Ristis, en Irún, al lado del Centro Comercial de Indiris. Tenemos aquí a Coco, que es un bichon martés, y le vamos a preparar para el baño. Entonces, como quiere un corte cortito, vamos a pasar a la máquina rápidamente para quitar el exceso de té.